Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, a pedirte, Padre, que destruyas las obras de Satanás en Honduras, Señor, el ocultismo, Padre, la hechicería y la brujería, Señor. A ti no te agrada eso, Señor, tú lo aborreces, Padre, porque eso está causando, Señor, problemas en Honduras, porque no solo se afectan a ellos mismos, Señor, los brujos y hechiceros, Padre, también están afectando a todo el país, Señor. Según Salmo 91, del 1 al 7, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruyan. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Gracias, Señor, por esta palabra tan prometedora que nos das en la Biblia, Señor. Te pedimos, Padre, según esto, que quites, Señor, toda la brujería y la chichería del país de Honduras, Señor. Limita las obras de Satanás, Señor. Desplaza todas esas obras, Señor, que desaparezcan en el nombre de Jesús. Jesús, quítala, Señor, a ti no te agrada, Padre, tú lo aborreces. Y por eso hoy en esta mañana, y niños a una voz, estamos pidiéndote a ti, Señor, de que lo desaparezca de Honduras, Señor. Que se vayan al fondo del mar y no vuelvan a salir de ahí nunca jamás, Señor, para siempre, en la eternidad, Señor. Reprendo al devorador con tu poder, Señor, que quiera estar al acecho como un león rugiente de Honduras para ver a quién atacar, Señor. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Padre, danos autoridad, Señor. Danos tu poder para que podamos vencer al enemigo y salga huyendo de Honduras, Señor. Porque yo proclamo en el nombre de Jesús de que Honduras es nación santa, bendita y pura delante de los ojos de Dios, Señor. Porque estamos injertados en el olivo, Señor, somos tus hijos, Padre, somos tus hijos, Señor. Padre, gracias, Señor, por Honduras. Perdona los pecados que ha cometido de consultar al ocultismo, Señor. Perdónanos, Padre, porque algunas de las personas no saben lo que hacen, Señor. Algunas de esas tradiciones son ancestrales, Señor. Por eso rompo las cadenas en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es poder. Rompo las cadenas, Señor. Nada de ocultismo, nada de brujería, de hechicería, Señor. Todo eso, Señor, es echado fuera en el nombre de Jesús. Ahora proclamo con todos los niños a una voz, Señor. Que la nación de Honduras se va a inundar con tu gloria, Señor, y con tu poder. Que se va a vivir tu Espíritu Santo aquí en Honduras, Señor. Que todas las armas del enemigo van a ser desplazadas, Señor. Van a ser despedazadas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. También proclamamos, Señor. Así como dicen en Isaías 54, 17 y Salmo 91, 7. Ninguna arma forjada va a prosperar contra nosotros, sus hijos, Señor. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. Señor, todas las naciones pueden caer. Pero Honduras es tierra santa, Señor. Honduras no va a caer. Honduras va a perdurar para siempre, Señor. Honduras, Señor. Honduras, Padre. Gracias, Señor, por Honduras, Señor. Gracias por Honduras, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.